Lo abren por atrás, vi que lo metió cuando lo tapa, oigan no, miren, está sellado por detrás, vamos a volver a hacerlo, yo no metí ningún juguete por detrás, vamos a volver a hacerlo, ok, aquí viene la cajita con todas las cositas para hacer nuestro pancito, ok, trae todo esto y trae las instrucciones, ok, estas son las indicaciones para hacer nuestro pan de juguete, así que primero dicen que hay que agregar la harina mágica, ok, harina mágica, vamos a agregarle un poquito de purpurina o glitter para que esta harina quede más cute, más bonita, la vamos a mezclar y le vamos a agregar una tacita de estas de agua, ok, una tacita y lo mezclamos muy bien, ok, lo mezclamos muy bien para poder hacer la masita para hacer nuestro pan, creo que hay que agregarle un poquito más de agua, hay que agregarle un poquito más de agua, hay que agregarle un poquito más de agua, ahí miren, una vez que tenemos nuestra masita para hacer nuestro pancito, esta masita la vamos a colocar en este molde, ok, este es el molde de hacer el pan, tiene que ir así, la colocamos toda, toda, todita, 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 tod y este pancito lo vamos a llevar aquí al hornito ok lo vamos a llevar aquí al hornito y no vamos a hacer cortes en el video ni nada ok nada cerramos y hay que girarlo y esperamos hasta 10 segundos ahí sonó, ya sonó es súper rápido, suena súper rápido ok, miren que no ha abierto nada por aquí ni nada por acá, vamos a ver si salió nuestro pancito miren si ay, está calentito además escuchen que bello que nombre le ponemos parece un perrito de cinarol un perrito de canela que nombre le ponemos a nuestro perrito les gustó o no les gustó lo que des Tapio que no nos damos a la visión si salió el perrito de cívico que no le ponemos a la visión y nos damos Gracias.